Camisa es un señor Toda la gente quiere me matar Es una cosa Jesucristo tiene mi vida Este es el escrazo de Jesucristo Se evite Ambasadier Le, le, le Letanelo, vamonos 1. 2. 5. 1. 1. 1. 2. 1. 2. Es una personalidad de mi vida Pero yo soy una personalidad La música es la fiesta Me hace personalidad Los niños no tienen ninguna personalidad Y si es que no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Todas las personas que vienen a la calle Todas las personas que vienen a la tierra No hay nada, no hay nada No hay nadie No hay nadie Hay gente de olika En la vacancia El 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 día de hoy, cuando me di cuenta, Recurro y acuerdos, para mi vida, me enfocó. En cuanto a la faiblidad, Lo que pasa es sofré, Mi vez que me tenéis, Es el que me avocó, Mi es el papá, Jehová, El tán aló, Mi es el papá, Jehová, Es el que está todo el poder. Nosotros te envíen con un plazo, Nosotros te envíen con un plazo. Nosotros no entran en la conexión, Nosotros no entran en la conexión, WE SE QUE EST ÜBV de PODERA DEL ANNIVERA YU PUAK A COMPOLER CONNICTION PADRE MIBLE TOUCHE A TOUS MANT MAGAZ LE JALOUSY RANKIN VE GOSAN LA MAGAZ LE JALOUSY RANKIN VE GOSAN PADRE MIBLE TOUCHE A TOUS MANT PADRE MIBLE TOUCHE A TOUS MANT MAMAGAZ LE JALOUSY RANKIN A FAIT VE GOSAN YOR 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 MAD ME AVEGLÉ MEN PARA TOMBÉE EN EN PIE ESPÍ No me plaga la Bible para que me falle en el espíritu Me guarde este espíritu, no me plaga mi espíritu Me consola, a Cristo me presta todo el espíritu Hey, hey, no hay conflictos que se hacen Hey, hey, no hay que gronkos que se hacen En la magia, me prensa, no se prensa que yo soy frío En la Jésus, me prensa, no se prensa que yo soy soy frío No hay secreto que me devolví, y las tétas de jambes son devolví Hey, 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 oh, tl ëbas yo soy frío, hey Lecris pa lé m'tan de voile, hey Em papé, crás méchant, m'en Sylvie nan barral Nan barral, nan barral Pour dam laká, y ponté, satan m'emán parral Né man barral Yo fe gonbló, wou yo das top, wé Yo fe gonbló, wou yo detruy, mwé Yo baka kou mé konnexon, mwé akonche Yo baka kou mé konnexon, mwé akonche A di yo mpa wayo Ha ha ha, mba wayo Noí noíах Podé lo de Dios, no mi amor Tú te ha formalizado Tú te preocupes Tú te reúlló Tú te unnecess generation Tú no mandazo Y te distanni Podiós Por qué no problemas No te va más julio Por qué no sentir And этимillado Regándיר Por qué no problem No te va más como dice la palabra jing sondera nadie el vera el señor talo con zem B.O.X